La Nueva Realidad Hoy te pido Señor, una oportunidad Dame fuerzas para poder continuar Tú que todo lo ves, desde donde yo esté El camino que me falta recorrer Hoy ya pusieron un muro y debo de continuar Mi familia está sufriendo y ya no podemos más Hoy tan solo te suplico, hablan de su corazón Solo tú puedes hacerlo con ese hombre del poder Dios mío, ¿por qué hay tanta desigualdad en el mundo? Si ante tus ojos todos somos iguales Baratas Hoy te pido Señor, una oportunidad Dame fuerzas para poder continuar Tú que todo lo ves, desde donde yo esté El camino que me falta recorrer Hoy ya pusieron un muro y debo de continuar Mi familia está sufriendo y ya no podemos más Hoy tan solo te suplico, hablan de su corazón Solo tú puedes hacerlo con ese hombre del poder Baratas Que te vaya Baratas Revilla Record La marca de los éxitos